Mi profesora favorita es Miss Delight Si me persigue, si me grita, ya es normal Tienes un método loco para enseñar Una clase de anatomía ya va a empezar Y quiere abrirte por el medio para mostrar Las partidas de tu mano en tiempo real Ella solo quiere que termines la tarea Pero si no lo hace mejor que ni te vea Porque ella no es muy paciente Y te nega de dientes y no quisiera Ser el abuso de Miss Delight Mi profesora es muy bonita, sin dudar Es una rubia como no va a ser en contra Con lindos ojos que nunca parpadean Con su vestido que en la moda siempre está Pero es la moda de cuarenta años atrás Combina con su juguete que golpea No voy a perder mis clases, ya te digo Sé que mucho voy a aprender si salgo vivo Siempre estoy aprendiendo Con ella persiguiéndome por la escuela Será que un día va a alcanzar Miss Delight La profesora más linda que vas a encontrar Miss Delight Con su sonrisa perfecta solo quiere enseñar Miss Delight Mejor que no la encuentres en la oscuridad No vas a pasar Porque ella es única, perfecta, la mejor No quedan otras Miss Delight Se las comió No acepta competencia a la hora de enseñar Fue profesora del mismísimo canal Lo castigaba porque no quería estudiar Y lo expulso de la clase por echarse unidad Ella siempre fue la maestra que todos querían Y no imaginaba nunca lo que pasaría Y ahora no se arrepiente Menos con esos dientes Y es seguro que si no aprende se va a masticar Miss Delight La profesora más linda que vas a encontrar Miss Delight Con su sonrisa perfecta solo quiere enseñar Miss Delight Mejor que no la encuentres en la oscuridad O no vas a pasar